Me escondió mi registro de notas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo así? Me descuidé y desapareció y yo me volví loco buscando mis registros. Y ese lo han dado y yo lo había escondido. ¿Dónde? ¿Dónde lo escondería? Después me lo sacó. ¿Y lo castigó, no? No, 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 porque éramos amigos. Acá está. Oye, Arce Domínguez. ¿Cuál es Arturo? ¿Primero trimestre? No, acá está. ¿14, 12, 11, 13? ¡Ya era travieso! De contra, movido. ¡Híper travieso! Y acá, a ver... Acá está. Este es cuarto binestre. Oye, Arce, 14, 13, 13. Acá ya se portó un poquito mejor. ¿Qué no hacía? Él, por ejemplo, no escribía. Porque él decía que los géneros no escriben. No apuntaban, no tomaban apuntes, pero los exámenes no bajaban de 18. Era de los que llegaban, por ejemplo, ahorita está sonando el timbre y él llegaba despacio con el sándwich en la boca. Tú lo llamabas Walter. Ya todos están adentro. Y él se tomaba su tiempo, ¿no? Y me acuerdo que un día yo estaba en la puerta llamándole la atención porque el salón estaba sucio. Y él llega para variar tarde, ¿no? Y agarra y siento que alguien me carga y me dice, no, para que no te canses. Estás cansadita. Y me carga hasta el... Me cargó. O sea, él era así. Yo le digo, Walter, no puedes hacer eso. O sea, cualquier autoridad de mí me va a llamar la atención. No pasa nada, flaca. Porque el tipo de decir, no pasa nada, flaca. Soy Walter Ollar, sí. Soy el era Walter Ollar. Una de las cosas como profesores que manejamos es primero el control y la disciplina. Él quebraba eso. Venía y te daba un beso. O sea, venía y te abrazaba y te decía, te quiero mucho. Y, pum, te estampaba un beso. Entonces, un poco como que... Pero, ¿sabes qué? Él siempre tenía que robarnos una sonrisa. El loquito. Así lo bautizaron sus amigos del colegio y así fue hasta la universidad. Le faltaba un año y medio para graduarse de ingeniero. Era conocido y querido en el campus. El futuro auguraba para él lo mejor de la vida. Walter, sin duda, hubiera sido un gran profesional. Walter era una persona especial en cuanto a su forma de ser. Era un chico muy optimista. Acá le decían loquito, pero en realidad lo que él era, era extrovertido. Tenía una gran personalidad y le augurábamos que iba a ser un gran profesional de ingeniería industrial. Quererlo era y es inevitable. Necesario para sus amigos. El fútbol, otra de sus grandes pasiones. Aquella que lo alejó de este mundo lo llevó, paradójicamente también, a unirse a quienes se convirtieron en sus compañeros de toda la vida. Era como de loquito Vargas que corre, corre hasta el final, que corre, que guapea a los compañeros, dándoles ánimos, gritando. Claro, era un líder. Era el... Con la famosa frase, ¿no? ¿Cuál? ¿Juegas como? Ah, sí, te decía, bueno, con otras palabras, ¿qué bien juegas, cholo? ¿Qué bien juegas? ¿Juegas como mierda? Y así gritando como una frase mea cachosa, pues. Claro, sí. Pero... Después de darle a fregado, pues, ¿no? Después, cuando la fregaba también el campo era, cholo, sorry, pobre, no. Soy una máquina. Y gritaba, y gritaba. Cuando hacía algo bien, decía, soy una máquina, qué bien juego. En casa de Walter o donde quiera que sus amigos se reúnan para recordarlo, las lágrimas y los sollozos se pierden. La pena en los corazones parece tocada por el mismo loquito y se convierte en alegría. Aun cuando ya no está entre ellos, Walter sigue haciéndolos reír sin medida. Cuando te encontrabas con él y te saludabas, seas hombre o mujer, te saludabas con besos. Eso sí, claro. Y eso yo creo que González, Gerardo, Hegel, Cristian, lo tenemos bien marcado, ¿no? Los que son sus amigos, hombres, ¿no? Esté quien esté, sea donde fuere que esté, se te saludaba con un beso. Eso, 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 ¡eh! Abajo. Un pasito de la charanga habanera. Es agarrar a correr, mover el poto. Pero se bajaba, estaba en el carro regresando a cualquier lado. Una vez me acuerdo regresando en la camioneta un tío. Estaba con el chofer de un tío y le dice, para, 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 para. Sube el volumen de la radio que está haciendo una canción, de la charanga Macuerro. Se bajó al costado del camino y desde la carretera comenzó a bailar. Sus dos minutos de baile ahí subió y nos fuimos. Bailaba súper bien, era un trompo, me encantaba la salsa. Te aplastaba y se movía y... Te agotaba, toda la noche... Toda la noche se pasaba bailando. Él ha sumado bastante a la vida de todos. En particular en mi vida sumó esa energía que él siempre tenía, esa energía positiva. En el cual siempre sonreía y todo lo demás. Él nunca restaba los momentos. Nunca... Si tú estabas deprimido, él venía y te alegraba. Me golpeaba. Pero esa es su manera de contagiarle la energía. Te decía, brother, ¿por qué estás triste? ¡Vamos, vamos, vamos! Y te subía a su carro y te llevaba. Y ibas por ahí, hablabas, conversabas. Le gustaba imitar mucho a la gente. Y... Eso es genial, ¿no? Que él deja eso. Ese espíritu positivo que siempre tuvo. Un personaje único e inolvidable. En el archivo de su vida, cientos de fotos y decenas de videos lo describen a la perfección. El loquito era Besucón. Cariñoso, irresistiblemente gracioso. Yo, hermano, mire, este es el... Ay, aquí ha sido el bueno, ese señor. Quiero traerlo de Jerusalén. Salió un huevón de Jerusalén. Un huevón que le había puesto una sábana acá. Y el huevón salía con su barba. Así como... 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 Con su barba y un cedilla. Hablando huevón. No más nada, no más. Su nea, no más. Era, en resumidas cuentas, un loco bueno. Un chico que vivía la vida a su ritmo y a su manera. Walter era también apuesto. algo que lo llevó a protagonizar algunos comerciales, fue desde galán motorizado hasta modelo de estudiante aplicado. El loquito vivió su corta vida como cualquier joven de su edad, supo lo que es ser feliz, estar triste, preocupado, molesto y también, claro, conoció el amor. Un coquetón, en un coquetón sí, te decía hola, ¿cómo estás? Vamos al cine, reza oreja, oreja impresionante. No me cayó, comenzamos a salir y en algún momento yo dije, oye, ¿qué pasó? Le pusimos una fecha y desde ahí estoy. Hoy Walter ya no está entre quienes lo quieren, ha dejado un inmenso vacío y una tristeza que parece querer calmar desde lejos con sus recuerdos. Para su familia, sus amigos y aquellos que tuvieron la dicha de conocerlo, el loquito no se ha ido ni se irá nunca. En medio de toda esta tragedia, la muerte de Walter no será en vano. No necesito avivar el odio, no necesito masticar mi rencor. La familia Ollarza nos deja una gran lección. La búsqueda de la justicia es un objetivo que comparten con todo un país que ha visto en ellos un símbolo de la paz en las calles y una sociedad más humana y menos violenta. Junto a ella, el mensaje que Dora puso en el Facebook esta semana es también otra admirable muestra de que el resentimiento no es una opción y que las heridas del corazón también sanan. ¿Qué se puede decir de alguien que ya no está? Pues muchas cosas. Si hay algo que se puede decir de Walter es que amó la vida con pasión y locura, que disfrutó al máximo cada minuto en este mundo, que vivió, a fin de cuentas, intensamente. Espera que sepan que Walter era un chico bueno, que amaba la vida, que amaba a sus amigos, a su familia, amaba todo lo que hacía. Entonces quiero dar las gracias en nombre de la familia Ollarza Domínguez por todo el amor que nos han dado en estos días tan difíciles de nuestras vidas. Gracias.